Bueno, bueno, bueno. Malos días, malas tardes y malas noches. Les doy la bienvenida a lo que yo considero es el segundo video crítica que vamos a tener en el canal hoy en día. Y este video está más bien centrado en un videojuego que hace bastante tiempo y desde su fecha de lanzamiento ha tenido buena reputación. Ha formado una gran comunidad con el paso del tiempo y considero yo uno de mis videojuegos favoritos, al menos hasta ahora. Pues para mí, actualmente es un videojuego que está rompiendo muchísimas promesas. Sean bienvenidos a una video crítica acerca del famosísimo juego Free Night Night Funkin'. Pero primero vamos a entrar un poquito a tema. ¿Qué es Free Night Funkin'? ¿Por qué digo que es tan popular? ¿Y por qué estoy diciendo que están rompiendo muchísimas promesas hoy en día? Su desarrollador fue Ninja Muffin 99. Los artistas fueron Pantom Arcade y Evil's K8R. Y el compositor de este juego fue Kawaii Sprite. El tema es un videojuego de ritmo en el que se trata de tocar las flechas en el momento exacto para poder estar acorde con el ritmo de la música. Y tenemos que admitir que han logrado crear una gran comunidad desde que salió. Pues este juego es de código abierto, por lo que la comunidad no tardaría en crear maravillosos mods. Mods como Super Mario, Sonic, incluso enfrentándose a personajes creados por la comunidad. O simplemente haciendo una versión más rítmica o mejorada del juego en sí. Pero hoy te voy a hablar acerca de una actualización que hasta la fecha no se sabe cuándo va a salir. Y que ya ha tenido dos retrasos. Es decir, que se ha retrasado su fecha de lanzamiento ya dos veces. No quiero entrar mucho en resumen de cuándo fueron las fechas, sino más bien en por qué han retrasado esto. Tengo entendido que el primer cambio que hubo en la fecha de lanzamiento para la actualización del Free Night Funkin. Fue debido principalmente al código y a algunas animaciones que no estaban a punto de terminarse en el momento. Es por eso que decidieron mover la fecha para el día de pico. Por quienes no saben o no tuvieron su infancia en Newgrounds. El Pico's Day es un día que se celebra por un personaje muy popular en las sagas de Newgrounds. De Pico's is Chill, básicamente. Phantom Arcade estuvo publicando muchísimas imágenes del arte y todo lo nuevo que estaba mostrando. Incluso mostró un frame de la animación que estaban haciendo. Y me pareció genial. Y la fecha de lanzamiento se aproximaba. Pues era para el 30 del 4 del 2022. Sin embargo, sucedió algo. Esta mañana me desperté y lo primero que vi que publicó Kawaii Sprite en su cuenta de YouTube fue el Bopebo Erect Remix. Que básicamente es la primer canción que suena en la semana 1, no más que en la versión Erect. Por lo que yo dije, oh sí, falta muy poquito y por eso lanzaron esto. Que exactamente faltaban 8 días. Pero luego me despierto, entro a Reddit, me voy a Freedom Night Funkin y encuentro algo malo. Y es que Phantom Arcade en su Twitter publicó una imagen en la que se ven a Boyfriend y a Girlfriend con cascos de seguridad y en una construcción. Y esto me dio muy mala espina. Habían retrasado el juego y por el momento no tenían una fecha de lanzamiento. Sinceramente creo que es lo mejor que pudieron haber hecho por el momento. No poner una fecha en específico. Porque vamos a ser sinceros, la mayoría de proyectos grandes están terminados. Solo que ponen una fecha para hacer pensar a la gente que los están terminando. Así que sí, damas y caballeros. Vamos a tener que esperar muchísimo tiempo para que la actualización Erect Mode de Freedom Night Funkin se vea a la luz. Ya han estado sucediendo bastantes teorías dentro de la comunidad. Como diciendo que la saga de Edge World, que también es de Newground. Y está en la página de YouTube. Va a poder salir en una de las próximas semanas. Pero específicamente por la caligrafía que tiene el cartel de la imagen de un Phantom Arcade. No creo que esto sea verdad. Pero... Se ve bastante creíble. En mi opinión. No lo sé. Estaba pensando en comparar Freedom Night Funkin con Cupcake y los retrasos que ambos videojuegos tuvieron. Pero primero que nada, Freedom Night Funkin no tuvo tantos retrasos como Cupcake. Segundo, ambos videojuegos son completamente diferentes. Y aunque se note que uno tiene un estilo artístico mucho más complicado que el otro. En verdad no veo razón por qué comparar dos obras. Así que bueno. Por ahora nos quedaremos sin Semana 8, sin Semana 9, sin Semana 10, el Erect Mode y el nuevo arte del juego. Tendremos que conformarnos con los mods que vayan creados en la comunidad a partir de ahora. Como el de Darnel, por ejemplo. Que es tapiola. Así que bueno gente. Yo me estoy despidiendo hasta acá. Espero que podamos ver esta actualización temprano y este año en lo posible. Porque ya veo que no se lanza hasta el 2023 y me estoy muriendo.